Yo no quiero improvisar ni tampoco inventar Solo quiero presentar a una guía que es de verdad Ella es mi cacallerón, la que ayuda un montón Y las brisas de basura se forman una locura Pero mi ricura de uva, todo locura Mira la productor Dale, dale, dale Ser de luz, dale Nada más quiero que cuando yo regrese ya esto no se ve Bueno mi gente me encuentro en la No, esta de ahí adelante la venían con Y esta es la guambesosa La basura está en la guambesosa Que hay aquí Esto está bien feo Yo creo que para allá adelante hay un cuartel Aquí hay un patrulla que supuestamente están cuidando Porque esta es Aria Roja Que es lo que es con la gente de la CEO Le dije que le iba a dar un seguimiento horrible a la gente de la CEO Es más voy a preguntar por el nombre del director de la CEO Que sopa con esta basura en guambesosa La gente tiene su Su kiosquito ahí de comida Que sopa eso se ve bien feo hermano Recuerden esa basura loco que es lo que es con la gente de la avenida Ancon Juan besosa Dense de cizaña y vengan a llevarse esa basura que fue de feo No tengo más nada que decir cuando yo regrese Yo no quiero ver esa basura ahí Rico todo Yo no quiero ver eso Su kiosquito Ci feed te voy a acordar de la avenida Ancon Yo no quiero ver eso